¡Villano! Atacad cuando queráis. Jamás me voy a rendir. ¿A qué se va a rendir? ¿Por qué me miras así? Contéstame, no te quedes callado. Adivino en tu mirada lo que me quieres decir. Ataca, cobarde, ataca. ¡Villano! Atacad cuando queráis. Jamás me voy a rendir. ¿Por qué me miras así? Contesta, no te quedes callado. Adivino en tu mirada lo que me quieres decir. ¡Ataca, cobarde, ataca! Don Moncho, Don Monchito. ¿Se puede saber qué demonios quieres? ¡Ya se fue! ¿Ya se fue quién? ¡Ya se fue la persona con la que usted estaba hablando! Yo no estaba hablando con ninguna persona, Federico. ¿Con un perro? ¿Con el hombre invisible? ¿Con el extraterrestre? Federico necesitaba tampoco abriendo pie. ¿Con su sombra? Pues me doy. Mira, Federico, lo que pasa es que estoy estudiando el séptimo arte. ¡El séptimo arte! Exacto. O sea, usted lo tronaron desde el primero. Lo que te quiero decir es que estoy estudiando para lograr ser una gran estrella. ¡Una gran estrella! ¡Ay, Don Moncho! Usted va a llegar a ser la más grande estrella del planeta. ¿Verdad que sí, Federico? ¿Verdad que sí? Del planeta de los simios. ¡Mamá! 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 ¡Ay, mamacita, vengan! ¡Sin vergüenza, no! No es lo que esto esté pasando. Aprovechándose de los menores. ¡Es juego de mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso, mami! ¡Escaba, cita! ¡Escaba abajo! ¡Escaba en hígado! Bien, mamita, ¿eh? Y la próxima vez, cariño. Si te pellizca, me llamas. Y aquí estoy yo. Muy bien, campeona de la escoba Qué bárbara Me pegó hasta por abajo de la lengua, qué bárbara Sí, y usted que creyó que nunca lo iba a alcanzar, ¿eh? Bueno, es que tu mamita con esa escoba, ¡huela! ¿Qué le habrá querido decir? La escena del desierto Es una escena muy fuerte El actor se encuentra perdido en el desierto Lleva cinco días sin tomar agua El sol lo calcina Los sopilotes lo acosan Espejismos ¿Qué espejismo? No, no, no ¡Cállate al suelo! Y se arrastra clamando por agua 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 Agua, por el... Agua Agua que me muero Agua Con esa o mal Dios, ¿se puede saber por qué hiciste esto, Yoyo? Porque usted estaba pidiendo agua Porque si pide leche, no tengo No permites Y no te doy otra, nomás porque me tengo que ir a cambiar de... Míralo, míralo, míralo Lo que tiene uno que hacer para lograr ser una gran estrella Esta es, claro que sí Muchachos, bajen todo el camión Ya estamos en el sitio Todo el equipo ¡Vengan, vamos! ¡Rápido! ¡Rapidito, rapidito! Los micrófonos, las luces, todos Aquí, por favor ¡Señor director! ¡Señor director! ¡Ya! Perfecto, perfecto, perfecto El lugar es perfecto La cena muy sencilla Sea que vayan a vacilarse Muchas gracias Sí, señor director Sí, señor director Perfecto No, la cámara, no No, 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 no La cámara aquí La cámara, un poco más látima Vamos a aplicar Ah, ah, ah Aquí la cámara Los actores estarán ubicados aquí Aquí, ¿eh? Este es un roto Perfecto ¡Eh, Fidelio! ¡Fidelio! ¡Sí, sí! Fidelio, por favor, que me voy a quedar a gafón ¿Cómo trae la bocina, eh? La grana o la chiquita? ¡La chica! Ajá, permiso Rápido, ya, ya, ya La lente, ¿qué lente está aquí? Señor director Perfecto Ok, gracias, magnífico Tú vas a estar aquí, sí Me traes un becate y lo pones Para que la gente lo pase, ¿eh? ¡Pero rápido que no! ¡Sí, sí, sí! Segundo, señor director Mami ¿Viste? Oye, mami ¿Será que van a danzar a los monchos de estrella? Sí No creo, cariño Bueno A no ser que estén haciendo lo histórico animal Disfruta de lo mejor de La Trepadora ¡Quítenme esta silla, niña! ¡Quítenla! ¡Tía! ¡Tía! Mira, tía, parece que están filmando una película ¡Ay! Y frente a la casa de Don Moncho ¡Ay, porque no vamos a echar un año! ¡Ay, maruchita! Mejor echamos los cuantos, ¿sí? ¡Sí! Ay, mira, tía Pero mire, mami Yo no me he hecho nada Ay, mira, mira Yo nunca le he visto ¡No, yo! Federico ¿Qué? Están embargando a Don Moncho Sí serás bruto Lo que pasa es que van a hacer una película de animales. Oye, qué bueno. Por fin va a trabajar Don Moncho. Bueno, ya. Vájame. ¡Ven, va a pasar! ¡Quita el carnet que lo piso! Quiero agradecer a todos los presentes que guarden silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Atención a los actores, ¿están listos? Sí, señor director. Venga para acá, por favor. ¿Qué es eso? 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 María, tú vas a salir por allá. Ya rápido, María, ya. Tú estás aquí, tú estás así muy... mostrando mucha tensión, mucho nerviosismo, muy ansioso. Miras a tu reloj, te miras tu reloj, y justo en este momento, ¡za! Entra María. Tal cual lo ensayamos en el... Exactamente, exactamente, sí, tal cual lo ensayamos. ¿Todo listo? ¿Preparados? ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Bueno, pero estás insostenible, no puede ser. ¡Caramba! No puedo seguir esperando, no puede ser. Ay, mi amor, perdóname que me haya tardado tanto. Bueno, mi vida, nos vamos. Y no quedamos en que llevaríamos a tu sobrino al cine. Ay, de verdad, se le debe ver retrasado. ¡Pompeyito! ¿Pompeyito? ¿Pompeyito? ¡Corten! ¡Corten! Pero, ¿por qué no salga el niño, eh? ¿Por qué no salga el niño? Señor director, el niño al sol no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? No puede ser. No ha llegado. No puede ser, no, pero si van todas las escenas. ¿Pero qué cree usted que hagamos? ¿Esperamos o contratamos a otro niño? Usted me dirá. Entienda. No, 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 no podemos esperar, no podemos esperar. ¡Señor director! ¡Ya llegó el niño! Ah, bueno, pues dile que venga. No llevamos ni un ensenio. ¡No, yo soy! ¿Qué? Ah, sordito. ¿Cómo? Digo, que si usted quiere, yo le hago el papel de niño. ¿Tienes experiencia? Como niño, sí. Quiero decir, si has trabajado alguna vez en el cine. Sí, sí, trabajé en el cine. Ah, ¿y qué papel hiciste? No, yo no hice ningún papel, yo vendía cotufas. Quiero decir, si has trabajado en alguna película. Ah, no, no he trabajado en ninguna película, pero he visto muchas. Ajá. Ven, 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 ven. Sí, eso. Digo, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Tú te acercas a María. María, haz el papel de tu tía. ¡Tía, tía! Eso. Y únicamente tienes que decirle. Tía, ¿me van a llevar al cine? Tía, ¿me van a llevar al cine? ¿Entendiste? Sí. Ay, muy bien. ¿Preparados? ¡Listos, cámaras! ¡Silencio, silencio! ¡Cámara, a acción! Esta situación es insostenible, no puedo decir. Bueno, pero caramba, ¿hasta cuándo voy a esperar? Ay, mi amor, perdona que me haya tardado tanto. Sí. Bueno, mi vida, nos vamos. Y no quedamos en que íbamos a llevar a tu sobrino al cine. Ay, es verdad, debe ser retazado. ¿Pompeyito? 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 ¡Pompeyito! 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 ¡Pompeyo! Pues no aparece por ningún lado el famoso Pompeyo, ¿verdad? Mira, Pompeyito, eres tú. No, yo soy Federico, mucho gusto. Mucho gusto. Mire, mi mami es la que tiene un delantal así de azul, mire qué lindo. Ay, qué bien, qué bueno. No, 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 mira que Pompeyito, eres tú. Así te llamas en la película. Ah, yo me pompeyito en la peli... Sí, mi amor, sí. Y recuerda, únicamente tienes que decirle, tía, ¿me van a llevar al cine? Tía, ¿me van a llevar al cine? Sí, tía, ¿me van a llevar al cine? Sí, sí, va a llover. ¡Silencio! ¡Cámaras! ¡Acción! No me pregunte en nada, por favor. No me pregunte. Ay, no, Fabito. No diga nada por esa cara, ya sabemos. El vampiro Briñón ha fallecido. Eso es cierto, Fabio. Ay, tu tío se murió. Él sigue siendo mi esposa. Él sigue siendo mi esposa. Ahora las llaves. Deja tu ropa mucho más limpia con su nueva panela Mayor Detergencia. Yo quiero que las mamás no paren de hablar. Que tengan celulares más bonitos. ¿Para que hablen con quién? Con las abuelas, con las tías, con los papás, con los niños, con las niñas, todos. Esta es la oportunidad para que todas las mamás se unan. Las mamás hablan mucho, 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 mucho. Dime, estamos a tu orden. Digitel, únete tú también. Llegó la nueva línea premium de pollo a McDonald's. Pechuga Classic, con pechuga de pollo crispy. Mi pollo, ¿puede ser grill? Sí, claro. Pechuga Club Bacon, con pechuga de pollo grill. La mía la pedí un panizado. Puede ser también. Y pechuga Honey Mustard, con pechuga de pollo crispy o grill. Ah, sí, yo quiero esa, con el pollo crispy, por favor. Nueva línea premium de pollo. No puede ser, es insostenible esta situación. No puedo seguir esperando. Caramba, ¿hasta cuándo voy a esperar? Ay, mi amor. Perdona que me haya tardado tanto. Bueno, mi vida, nos vamos. ¿Y no quedamos en que íbamos a llevar a tu sobrino al cine? Ay, es verdad, se debe ver retrasado. ¡Pompe, tía! ¡Llame aquí! ¡Pompe, tía! ¿Me van a llevar al cine? Sí, sí. ¡Lléveme al cine, tía, por lo que más quieras! Yo quiero ir al cine. En todos los cines se está exhibiendo el extraterrestre. Y yo quiero estar presente cuando Edithi levante su dedo impendido y diga... ¡Cortes! ¡Cortes! ¿Y ti, Pongham? ¿De estatua de Kitsoba Koron? ¿Por ahí se va, San Andrés? Siga la flecha. Pues me doy. Quiero decir... ¡Que estás despedido! ¡Ay, señor director! ¡Ni me topo ti ni da! Diga que sí, miren, no más aunque sean tres, cuatro felices. Ya sé lo que tengo que decir. ¡Tía, me van a llevar al cine y más! ¡No, Andesí! ¡Silencio! Sí, sí, sí. ¡Cámara! ¡Acción! Esta situación es insostenible. No puedo seguir esperando. ¡Caramba! ¿Hasta cuándo voy a esperarlo? ¡Parecer! ¡Ay, mi amor! Perdona que me haya tardado tanto, mi vida. Bueno, nos vamos. ¿Y no quedamos en que íbamos a llevar a tu sobrino al cine? ¡Ay, es verdad! Debe haberse repasado. ¡Cara! ¡Pombellito! ¡Ay, tía, aquí estoy! ¡Tía, me van a llevar al cine! ¡Claro que sí te vamos a llevar al cine, Pompeyito! En ese caso nos vamos rápido para regresar temprano. Porque se dice que en este barrio hay un maníaco que asalta a las mujeres. ¡Ay, sí, mi vida! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Aquí esperaré! ¡Dónde! ¡Corté! Señor, por favor, no me lo anime, hombre de carambas. Yo les suplico que... Pues esto sí hace a deber, así. Pero perdone, señor. ¿Qué están, filmando una película? Claro que sí. ¿Y qué tal les pareció mi actuación? ¿Qué tal actuación? ¿Quiere hacer el favor de meterse ahí? Pues se acabó de salir, señor. Mejor me sal, Luis. Sálvese. ¡O métase! ¡Pero déjalo para acá! ¿Me puedo desaparecer por ahí? ¡Pero no vayas a tapar! Ya, ya, ya. Ya, ya. No se esponja. No se esponja. ¡No se esponja! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! Sí, perdón, perdón. Una sugerencia, ¿no? No sería mejor que el señor usara p*** en lugar de p***. Es más efectiva, ¿no? ¿No? Vigo, 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 vigo. ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Ah! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Corte! Cortecito. Cortadillo. Bien picadito. En tiritas. Pues me doy. ¡Corte! Hora de comida. Una hora. Antes de que empiece a lober. Yo no tengo mucha hambre, pero pues ya que insiste, vamos a comer. Vamos, vamos a comer. No, no, no. ¡Venga, mi peteripa! ¡Permisa, permisa, permisa! Milagritos, ya le enviaré la dirección de nuestra residencia en Hollywood. ¿Por qué estás llorando, Dojo? ¿Ah? ¿Por qué lloras? Porque Fiderico se va a Hollywood. Lloras porque pierdes un amigo. Yo lloro. Yo no lloro porque él se va. Lloro porque me quedo. Fiderico, ¿qué se siente ser estrella? Permítame. Perdóname, pero no hablo con cualquiera. Ya sé que subió la fama. Claro, eso es lo que pasa contigo. Que eres muy vanidoso. Permítame. Perdóname, Yo-Yo, pero yo no soy vanidoso. Pero una cosa sí te digo. Que si yo no hubiera nacido, todo el mundo estuviera pidiendo una explicación. Continúe. Y ahora... Fuchi, 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 fuchi. Un poquito fuchi más para allá, por favor. Ay, Doña Carlota, ¿usted cree que Fiderico llegue muy alto? Perdóname, Milagrito, pero ya llegó. Mire, Doña Carlotica, yo creo que Fiderico, cuando sea muy famoso y esté allá en Hollywood, a lo mejor se olvide hasta de su propia madre. No, a mi Fiderico no le puede pasar algo así, por favor. No, no. Yo he sabido de artistas muy famosos que se han olvidado hasta de su propia madre. Pues con Fiderico no pasará eso. ¿Y por qué está tan segura? Ya usted va a ver. Bueno, vámonos, porque una madre no se olvida así tan fácilmente. Además, yo no quiero vivir en Hollywood. Así que camine. Camine, mami. Bueno, ya estamos listos, señor director. Cuando quiera, empezamos. Vaya, ya era hora. Silencio. El villano, después de que yo diga acción, que cuente cinco, quizás. Cámara. Acción. Atacar cuando gustéis, villano. Jamás me rendiré. ¿Por qué me miras así? Contesta. No te quedéis callado. Adivino. Adivino en tu mirada lo que me quieres decir. Villano. Así que usted tiene deseos de ser una gran estrella de cine, ¿eh? Bueno, la verdad sí, señor director, la verdad sí, pero... ¡Bien! Pues yo le voy a dar esta oportunidad. ¡No me digas, señor director! ¡No, no, 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 no! Usted tiene algo montado, ¿sabe algo de memoria? Claro que sí, señor. Mire, yo tengo una escena del desierto. Ah, del desierto. Supongamos que está usted en medio del desierto. Sí, señor. Ahí está el horizonte. Leva usted cinco días sin comer. Y bebe una sola gota de agua. El sol calcina. La tierra, la arena abraza. Y usted cae al suelo. Y pide agua. 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 Y muere. ¿Se cree que lo pueden hacer? Me canso, ganso. Dije un zancudo. Cuando volar ya no pudo, las alas se le encogieron. Y bueno, ya, ¿pa' qué le digo nada más? ¡Claro que sí puedo, señor director! No, no. ¡Va, chico! Usted queda mirando fijo al horizonte. Ah, sí, sí. Con todo. Mucha suerte. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor horizonte. Muchas gracias, señor director. ¡Clencio! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¿Mamá? ¿Tos ahora? ¡Montán! Me engañaron como un chino. Y yo ando todo lo que tengo de actor. Toda mi actuación. Agua. 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 Agua que me agarra. Agua. 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 Gracias.